No te asustes porque hoy vamos a hablar de matemáticas. Siempre ha sido la asignatura de hueso en el colegio y siempre hemos pensado que no sirve para nada, pero hoy vamos a demostrar que todo eso es mentira, aquí, en MuyTV. Imagina que tienes unas pelillas ahorradas y dices voy a invertirlas en bolsa a ver si gano algo más y decides que vas a invertir en acciones de muy interesante. Y fíjate tú qué suerte que ese mismo día recibes una carta de Group Consulting donde se ofrecen como analistas bursátiles. Dicen que bajan, abres el periódico del día siguiente y ves que efectivamente han bajado. Y así hasta seis veces consecutivas te hacen una predicción acerca de cómo van a evolucionar las acciones de Muy y aciertan. El último día recibes una última carta donde dicen ya vale de darte predicciones gratuitas que si quieres seguir recibiéndolas vas a tener que pagar 600 euros. Si crees que es buena idea mandar 600 euros a Group Consulting para recibir predicciones, has metido la pata porque te han timado. Coges a 32.000 personas de tu ciudad y las divides en dos grupos. A 16.000 le dices que las acciones de Muy Interesante van a subir y a otros 16.000 que van a bajar. Al día siguiente subirán o bajadán pues te quedas con el grupo con el que aciertas y a esos entonces 16.000 los divides en dos grupos. A los primeros le dices que vuelven a subir y a los siguientes que vuelven a bajar. Al final te vas a quedar con 500 personas que han recibido 6 predicciones correctas. 500 personas. Por 600 euros, 300.000 euros limpios. Hola y bienvenidos al gran concurso de Muy Televisión. Tenemos tres cajas y en una de ellas vamos a meter este cheque de un millón de euros. Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Yolanda. Hola Miguel Ángel. En una de estas cajas hay un cheque para ti de un millón de euros y lo único que tienes que hacer es escoger una de ellas. La roja. Entonces escoges la caja roja. En vez de tener tres, yo te abro esta caja, la plateada, no está el cheque, sigues quedándote con la roja o prefieres cambiar a la dorada. Me quedo con la roja. ¿Ha hecho bien? ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar? ¿Quedarte con la caja que has escogido al principio? ¿Cambiar de caja o da igual lo que hagas? ¿Cuál es la solución a nuestro enigma? Vamos a verlo. Cuando Yolanda hace su elección, escoge la roja, lo que sucede es lo siguiente. Su caja tiene un tercio de posibilidades de que esté y el conjunto de las otras dos tiene dos tercios. Si yo abro la plateada, la situación es la misma. Un tercio y el conjunto de las otras dos, dos tercios. Por tanto, la dorada siempre va a tener dos tercios de posibilidades de que esté allí el cheque. ¿Ves para qué sirven las matemáticas? Primero, para que no te timen y segundo, para ganar en los concursos de la tele. La próxima vez, más experimentos aquí, en Muitelevisión.